así ya porque va a tardar, vámonos tenle porque ahora si los va a alcanzar vamos a ir a tope vamos a ir a tope vamos a ir a tope vamos a ir vamos a ir a tope vamos a ir a tope vamos a tope vamos a tope vamos a ir a tope vamos a ir a tope vamos a ir a tope ya casi dos apenas vale mucho hola ya casi chicos unos diez hola vamos 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 cuidado estoy tomando aquí video vamos 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 por acá hola vamos voy a la rampa vamos vamos se cansa, se cansa a tope se cansa